Casi las 8 Algo que no sé, que no le deje trabajar Más de perdida, me ofreces, haciéndole que te gustaré Más de su vida, me lo discreta, irresistible más que ayer Tiro la casa por la ventana, un elixir he de encontrar Jefe querido, no has conseguido, no sé si puedo aguantar más Fíjate, fíjate, tu secretaria Ay señor, qué dolor, tu secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate, tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Aunque me digas, no brinques, yo te brinco mi Vicente Precioso Ay señor, qué dolor, pobre secretaria